Yo empecé en 2004 a hacer este proyecto y era bien difícil. El cambio de una cultura a la otra era difícil y también el cambio de una ciudad con muchos amigos a un lugar a la mitad de un bosque era muy difícil también. Hicimos muchos proyectos con los que viven cercanos, ya entendemos más y tenemos muchas más habilidades, pero todavía no es un éxito. Soy un hombre muy malo con los negocios y no tengo ingresos, entonces voy a cambiar mi idea un poco. Voy a hacer una asociación civil, un non-profit en inglés, y voy a publicar más de los experimentos aquí. Voy a pensar este más como un laboratorio cultural y siempre hacer videos y compartir los conocimientos. También me gusta este porque no quiero la gente venir solamente a hacer una fiesta, en este no tengo mucho interés. Puede ser fiestas, pero debemos trabajar diario, muy sincero y muy duro para aprender y hacer implementaciones de las ideas aquí y compartirlas. Es como una escena, como un show. Ese también puede dar a nosotros motivación para publicar y compartir con escritos o videos, todo lo que hicimos aquí. También podemos mover los proyectos en vez en cuando en los pueblos, a ver si todavía sirven. Si hicimos baños compostantes aquí o tenemos un solar, pero la gente en los pueblos no gustan, tal vez haya un problema con el sistema. Entonces, mi meta con el lugar es para colectar e invitar a la gente muy dinámico, inteligente o creativo para ser participantes muy intenso en esta experiencia. No sé qué va a pasar con este proyecto. Ahora, después de muchos años de trabajo, estoy listo para tener más participantes. Y espero que voy a tener un buen equipo y cada quien va a hacer su propia aventura. Tengo mis visiones y ya tengo mis reglas un poco más fijos. Y yo sé más que quiero tener y que quiero no tener con participantes. Si tú quieres venir como un participante, debes ser muy listo por una experiencia intenso, en vez en cuando estricto. Pero tú puedes venir con tu propio proyecto también. Necesitas hacer tu propia solicitud y vamos a ver. Gracias. Gracias.